15 criaturas marinas que no creerás que existen Número 15 Perrata manchado ¿Puedes creer que el perrata manchado es un primo lejano del tiburón? Bueno, lo es. Hace unos 400 millones de años, se separaron de la familia de los tiburones para volverse su propio pez de agua profunda. Hoy, este pescado es, ah, hermoso. Este pez es una quimera sin escamas que puede crecer hasta alrededor de unas 24 pulgadas. Mucho de eso viene desde su extraña cola. Como puedes ver, por su nombre, sus colores son un tanto absurdos, principalmente café y gris, pero también tiene pequeñas manchas blancas. Esta combinación, más de una cara, un poco triangular, casi de conejo, lo hace curioso, pero no tanto como su aleta dorsal, que tiene una espina venenosa. No es un problema tomando en cuenta que es un pez de aguas profundas, pero a diferencia de otros de este tipo, este puede ir lo suficientemente cerca de la superficie. Si lo ves, trátalo con cuidado, porque sus espinas venenosas causan heridas sumamente dolorosas. Antes de continuar, dale click al botón que dice suscribirse, dale click a un me gusta, que eso nos ayudaría muchísimo. Ahora sí, número 14. Pez sapo. ¿Esos son los restos de una piñata? No, no, parece más de un sapo amarillo debajo del agua. ¿O ves ponja? ¿Eres tú? Está bien que te cuestiones qué es esta criatura marina, porque nosotros también lo hicimos. Lo creas o no, es solo un pez, y es llamado pez sapo por obvias razones. El pez sapo tiene una cara permanentemente sorprendida, lo que lo hace el preferido de muchos nadadores para fotografiar. Viene de la familia de las antenas de rapé, la cual ronda por las 50 especies. Si tú quieres ver a estos inusuales peces, los encontrarás en el océano subtropical. Aunque serán difíciles de encontrar, a pesar de sus colores vibrantes, son algo pequeños. No crecen más allá de las 12 pulgadas, más o menos lo mismo que un sándwich de Subway. Puede que su aspecto sea raro, pero su forma de moverse lo es aún más. Sus aletas se encuentran en su pecho, así que en vez de nadar sin problemas a través del agua, ellos caminan por el océano en busca de sus presas. Número 13. Dragón de mar foliado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no has visto un dragón de mar foliado mientras nadas? Probablemente no lo hiciste. Al igual que, aunque lo hubieras hecho, solo hubieras pensado que es hierba del océano. No te culpamos. Incluso cuando miramos de cerca a este pez, es difícil decir que es vida marina. Este pez tiene protuberancias en forma de hojas en todo su cuerpo. Le sirve más como camuflaje. Usen sus daletas para ir por ahí, que por cierto, se encuentran en su pecho, su nuca y su cola. Mide casi 9.5 pulgadas y tiene un adorable nombre como leafies. También son el emblema marino del sur de Australia, aunque sus movimientos son inusuales, tocando lo extraño, pues su piel es dura y por ello no tienen la mejor de las movilidades y tienden a quedarse en el mismo sitio hasta por 3 días. Pueden llegar a moverse unos 490 pies en una hora. Número 12. Pez loro. Hay tantas cosas que te harán levantar las cejas cuando aprendas de los peces loro. En especial, porque no te tomará tanto saber por qué este pez tiene este nombre. Si lo miras brevemente, notarás que es como si fuera el pico de un loro. Pero eso no es todo. Estos peces pueden cambiar sus patrones y colores y lo harán a lo largo de su vida. Pero eso no es lo que te hará dudar de su existencia. Si no esto, el pez loro se pone la pijama. Y no me refiero a que sea como la de nosotros. Lo hacen desde un capullo con moco de un órgano que está en su cabeza. Y luego se van a dormir. Sí, este pez es extraño, pero no dudes en buscarlo, que en verdad está ahí afuera. Número 11. Asian Sheephead Grace. Este espécimen tiene una cara que solo su madre podría amar. Este pez es feo a tope y es nativo del Pacífico Oeste. Por ello, solo existe en China, Japón y la península de Corea. Vive en áreas profundas y rocosas. Pero, por eso, no es un pez que afortunadamente verías todos los días. Creo que es lo mejor. Puedo alcanzar a medir unas 39 pulgadas. Y las personas que han logrado llevarlo a la superficie afirman que pesa alrededor de unas 32 libras. Así que no son exactamente pequeños. Hay un par de cosas extrañas acerca de este pez que espero te sorprendan. Algo que es definitivamente notable es que es una especie hermafrodita. Así es, órganos masculinos y femeninos. Pudiendo comer de sexo y sorpresivamente, este proceso ha podido ser capturado por las cámaras de la BBC. Número 10. Stargazer Fish. No puedo endulzarte este. Si nos hubieras dicho que hay un pez con los ojos encima de su cuerpo y gusanos creciendo en su boca, probablemente hubiera pensado que mientes. Y luego te pediría que me lo mostraras. Y cuando lo hicieras, estaría muy sorprendido y muy asqueado. Este pez existe, aunque luzca como si no debiera ver. Viene de la familia de uranoscópidos. Y cada miembro es tan absurdo como lo acabo de describir. Este amiguito vive alrededor del mundo en cuerpos de aguas salados poco profundos o profundos. ¿Esto no es eficiente? Bueno, ¿recuerdas que tiene pequeños gusanos creciendo en su boca? Pues los utiliza como carnada para atrapar a sus presas con una velocidad impresionante. Y tomando en cuenta la posición de sus ojos, tiene que enterrarse a sí mismo para sacarles un máximo provecho. Y no es competencia, pero este pez es capaz de electrocutar a otros peces. Número 9. Pink Sea True Fantasia. Este pez es sin duda alguno de los más asombrosos, absurdos y sobresalientes animales marinos que jamás haya visto. Y aún me mantiene preguntándome, ¿cómo es que tan siquiera existe? Desafía las leyes de todo. Lo creas o no, esta cosa como alien es un tipo de pepinillo de mar. Y fue descubierta en 2007, bajo 8200 pies bajo la superficie del mar en Indonesia, en el Océano Pacífico Occidental. Aún se cree que puede vivir en otras zonas que aún no sabemos. Nosotros creemos que ese lugar es Marte. Por si te preguntas por su nombre en inglés, pues no tiene mayor explicación. Es literal, se rosa a través de la fantasía. Literalmente, puedes ver a través de él, intestino, ano y pequeños dedos. Y porque en español era mucho más difícil. Si esto no fuera ya algo, este amiguito es una criatura bioluminescente. Eso significa que, sí, puede emitir luz y lo ocupa para asustar a sus posibles predadores. Confía en nosotros, amiguito. No necesitas luz para darnos miedo. Tu cuerpo ya hace ese trabajo. Número 8. Pez Volador. Pensamos que lo habíamos visto todos. Peces que caminan, peces que brillan, peces veloces. Pero ahora, ¿peces que vuelan? ¿Qué sigue? ¿Peces que conducen? Ja, olvídalo. Bob Esponja ya hizo eso. El pez volador, también conocido como bacalao volador, vive en aguas tropicales y subtropicales. Y se adapta hasta los 656 pies. Ahora bien, es cierto que no vuela como lo haría un ave. Pero ellos pueden literalmente impulsarse fuera del agua. Lo increíble es cómo ocupan sus aletas como alas para planear por encima del agua. Pero no lo hacen por diversión. Al menos no es lo que nosotros sabemos. Científicos creen que los peces ocupan esta habilidad como mecanismo de defensa para escapar de los predadores. Si algo intenta comerte, solo vuela. Y lo asombroso es que pueden durar hasta 45 segundos en el aire, recorriendo unos 160 pies de distancia. Estos peces son increíbles y Barbados piensan lo mismo. Pues recientemente se ha conocido este país como la tierra de los peces voladores. Y lo volvió uno de los símbolos más importantes de su país. Número 7. Pez piedra. Hay algunos buscadores reales en el océano. Como los tiburones, por ejemplo. Quienes ponen un esfuerzo para asegurarse de su cena. Pero los peces piedra son tan flojos como una piedra. Si no tienes que esforzarte, ¿para qué preocuparse? Estos peces son tan buenos con su camuflaje que ni siquiera los buzos o los peces son capaces de verlo venir. Ellos viven en corales y arrecifes rocosos. Se las arreglan para integrarse a la perfección. Incluso tienen algas creciendo de ellos. Es difícil que los veas. Por eso es por lo que no tienen que esforzarse. Solo aparecen, esperan y la comida llega sola. Pero como un atributo aún mayor, tienen una mandíbula tan fuerte que puede devorar a sus presas de un solo movimiento. Número 6. Caracol, lengua de flamenco. ¿Has notado que últimamente hay una moda por pintar piedras y ponerlas por ahí? Pues este molusco luce exactamente como una piedra pintada. Solo que no lo es. Es un gasterópodo marino. Este pequeño molusco tiene unos colores tan absurdos que tu primer pensamiento será, esa cosa no está viva. Es casi como si viniera en colores. Y los colores que viene es naranja y amarillo brillante, con marcas negras. Y crece hasta 1.38 pulgadas. Espera un segundo. ¿Crees que el color es solo su de su caparazón? Nope. Una vez que muere, este se vuelve completamente blanco. Este curioso molusco vive en aguas tropicales y vive de los pequeños y suaves corales. Desafortunadamente, el caracol, lengua de flamenco, no es nada fácil de encontrar. Aún menos en áreas de poblaciones tensas. Y podría estar en futuro peligro, pues los buzos la siguen recolectando esperando que el color permanezca. Pero simplemente no lo hace. Número 5. Quimeriformes. Este amiguito es similar al pez rata moteada, pero mucho más perturbador. Son una orden de peces cartilaginosos. El único superviviente de la subclase o los cepali. Y por su aspecto, recibe el nombre de perrojo, pez fantasma o tiburón fantasma. Esto porque tiene unas líneas negras y parece que le falta un gran trozo de pescado. Afortunadamente, vive en las profundidades. Así que no es probable que te encuentres con uno cuando te metas al agua. Eso espero, porque vive a unos 8500 pies debajo de la superficie del océano. Y es un pez que consiste principalmente de cartílago. Tiene una piel peculiar y como atractivo adicional, tiene una espina venenosa en su aleta dorsal que ocupa como defensa. Sorpresivamente, son más como un tiburón de lo que piensas. Sabemos que no luce para nada como un tiburón. Pero por si no fuera una especie ya curiosa, tiene apéndices retráctiles en la frente. Número 4. Pez gato de cristal. Este es un pez que no te dejará nada a la imaginación. ¿Quieres saber cómo sería tener rayos de aquis? Pues, esto es muy cercano. Este pez es transparente al 100%. Así que puedes ver sin ningún problema sus huesos y órganos. Afortunada o desafortunadamente, según el gusto de cada uno, no es fácil encontrar un banco de estos peces. Podemos decir que son algo tímidos. Aunque si los encuentras, no les molestará que los aludes. Y sí, principalmente, nadan en montones. Como curiosidad, al no ser peces grandes, algunas personas suelen tenerlo de mascotas. Y aún más curioso, estos peces tienen barbillas. Y no cualquier barbilla, una barbilla grande. Puedes notarlo porque sobresale de su cara y ayuda a remarcar sus grandes bigotes. ¿Sorprendido? No todos los días sabes de un pez transparente con barbilla y bigotes. Número 3. Alimada ghost pipefish. Son parte de la familia de los caballitos de mar. Pero como si fuera necesario, son más raros que los caballitos de mar. ¿Puedes creer que esta planta pez en verdad existe? Luce exactamente como algas, incluyendo los mismos patrones blancos. Y no es por accidente. Ese es su ambiente. Y créame, prácticamente desaparecen cuando están ahí. Es aquí cuando te das cuenta de lo creativa que puede ser la madre naturaleza. Tienen una cabeza alargada. Y quiero decir, alargada. Porque es la mitad de su cuerpo. Lo demás es un poco más huesudo. No hacen mucho todo el día. Principalmente esconderse. Y miden aproximadamente 2 pulgadas. Son algo pequeños. Algo curioso es que incluso apenas nacidos se pueden camuflajar tan bien como sus madres. Por su descripción y apariencia, no deberías aprenderte que no se encontraron hasta el 2002. Número 2. Pez cuerno de flor. Suena y se ve como algo salido de Pokémon. Pero en realidad es un adorno de peces de acuario. Es decir, si amas ver nadar a un pez por ahí y que solo haga eso, este Pokémon podría ser una opción ideal. Este pez tiene unos hermosos y vividos colores y una cabeza bastante peculiar. Lo cual es muy notorio. Y es llamada Coroba Nucal. Este es un híbrido hecho por humanos. Y existen solo porque las personas hicieron que existieran. Y se volvieron muy populares en Malasia, Taiwán y Tailandia. Son tan peculiares como travesos. Una vez liberados, se volvieron casi una plaga. Por ello, no está permitido importarlos a lugares como Australia. Pero que eso no te distraiga de lo cool que son. Número 1. Pez mariposa de agua dulce. Este pequeño pez de unas 5.1 pulgadas con largas aletas pectorales. Definitivamente hará que alces una ceja. Este pez es un cazador de superficie. Por eso, pasa por ahí la mayor parte de su tiempo. En busca de deliciosos bocadillos. Se alimenta de pequeños peces e insectos acuáticos. Y pueden respirar aire. Vivan principalmente en África Occidental. Y requieren de agua unas temperaturas de entre 73 y 86 grados Fahrenheit. Solo para sobrevivir. Puedes tenerlo en un acuario. Pero solo sería razonable tener uno. Pues no suelen llevarse bien entre especies. Y mucho menos con otro pez agresivo. Eso podría acabar muy mal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!